En los tiempos, antes era la concertación. Un grupo de partidos afines que gobernaron muchos años este país. Antes las cosas eran todos cara a cara. Hoy en la mañana, a instancias del presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, se realizó una conversación vía Zoom, temática por las razones obvias, y los candidatos presidenciales de toda la oposición. No es la concertación exactamente porque hay que sumarle al Partido Comunista y a otros nuevos partidos, el Frente Amplio, por ejemplo, pero es toda la centroizquierda y la izquierda, reuniéndose no para armar un frente político común todavía, sencillamente para abuenarse, diríamos, para decirse las cosas a la cara, para que se terminen las reprimendas y las zancadillas por la prensa, peleas públicas, descalificaciones. Esto no lo decimos nosotros. Esto es lo que se dijeron en una suerte de reunión muy franca, los distintos abanderados de los partidos de izquierda y centroizquierda. Hoy día comprometieron mejorar el trato entre ellos, para después juntarse, buscar factores comunes o mínimos comunes, y para ver si pueden plantearle al país una alternativa unida de proyecto de gobierno. Así es que hoy fue la primera prueba para ver si van a poder regularse. Cuando el día termina, comienza Medianoche. La discusión de este proyecto que envía el gobierno para el cambio de las elecciones tiene un efecto carambola, que para algunos no debiera ser, que parece que se han hermanado los proyectos con tratar de cambiar o modificar la agenda de protección social del gobierno. De alguna manera la oposición está negociando con el gobierno apoyar esta reforma con lo que se necesita, porque no se puede votar la próxima semana, sería muy encima, pero también se necesita entonces ir en apoyo a las familias, porque no están de acuerdo en la oposición como se ha hecho hasta ahora. Tomamos contacto con la senadora Jimena Rincón. Senadora, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Matías. Senadora, partiendo por eso, por lo formal, ¿hay una suerte de amarre? ¿Son las dos cosas en uno? ¿O el apoyo de la oposición no está condicionado a las ayudas sociales? Mire, la verdad es que hemos estado desde ayer trabajando intensamente en la Comisión de Hacienda del Senado, revisando un perfeccionamiento al sistema de protección social para responder a los efectos de la pandemia. Y la verdad es que, se quiera o no se quiera, estas cosas están ligadas, porque lo que el gobierno debiera hacer, lo que todos debiéramos hacer, es hacernos cargo de cómo frenamos los contagios y cómo ayudamos a las familias para que puedan hacer las cuarentenas y quedarse en casa. Y si esto no va aparejado de una agenda robusta en materia de protección social, eso es imposible. Y la verdad es que ese es el objetivo uno. El tema de la elección es absolutamente secundario y no se entendería que se avance en un proyecto de postregación de fecha de elección si no hay una agenda robusta de protección social que permita que paremos los contagios. Lo dije yo hace días atrás, lo han dicho con mucha fuerza los distintos jefes de bancada, la propia presidenta del Senado, y creo que esa debiera ser la tónica. Parar los contagios, proteger la vida y la salud de las personas, y esto es primer lugar de prioridades en la agenda de discusión. No necesitamos nada con postergar la fecha de elección si no tenemos una agenda robusta que logre el objetivo. Sin duda, pero son temas paralelos o temas que están entrelazados al momento de tomar la decisión. Le voy a poner un escenario. Si el gobierno siguiera adelante con su forma de llevar a cabo la ayuda social, el diseño que tiene de política pública, decidiera no cambiarla. ¿Ustedes de todas maneras aprobarían la modificación de las fechas de la elección? Mira, yo espero, Matías, que cambie, porque de hecho eso es lo que hemos estado conversando estos días, es lo que conversó la presidenta del Senado el día de ayer con el presidente de la República, y yo creo que vamos en esa línea. Pero no basta solo la agenda de protección social si no hay un cambio desde el punto de vista sanitario con la trazabilidad y el seguimiento a las personas. Y el aislamiento y las cuarentenas efectivas. Entonces, esto no es un tema. Son, al final del día, tres temas. Y creo que eso es lo importante. En el ámbito de la agenda de protección social, estamos avanzando. Yo espero que mañana logremos llegar a acuerdo con una respuesta contundente a la ciudadanía. Desde ya, el aumento del 60% de la protección a los ingresos del registro social de hogares a 80% ya es una primera gran señal importante. No me quedó muy clara la primera pregunta, pero no es tanto el tiempo como para insistir por tercera vez. Pero la diferencia en la agenda de protección social son, da la impresión, diferencias ideológicas profundas, ilegítimas, ¿no? Ilegítimas, i con y, legítimas. Ustedes están más por la universalización, el gobierno está más por la focalización. Usted dice, mañana deberíamos llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Algunos dicen que puede ser, por ejemplo, el bono a la clase media, el gran acuerdo que ha logrado acercar ambas partes. Mira, esto tiene tres patas y no quiero que nos enredemos en esto. Primero, el bono de clase media. Ahí lo que estamos logrando es ampliar cobertura, modificando los montos respecto de los cuales no se requeriría verificar disminución de ingresos y eso hace que vayamos, ¿no es cierto?, en el camino de ir universalizando los beneficios y no pseudo focalizándolos con requisitos. Y esto lo han pedido todos. Que se van poniendo trabas y obstáculos y reglas que al final hacen que esto no llegue a todos porque por alguna razón no entra o no califica en el beneficio. Y esto, quiero ser muy clara, lo han señalado como un problema todos los senadores de la comisión, no solamente los senadores de oposición. Así que yo creo que en esto hay que ser muy claros y categóricos. Todos creen que la excesiva cantidad de reglas, requisitos, hacen que al final los beneficios no lleguen a quienes tienen que llegar. Y cuando nosotros hablamos de universalidad, lo que estamos diciendo es que le llegue al mayor número posible de personas que están en condiciones, ¿no es cierto?, críticas. Y eso significa las personas del registro social de hogares. ¿A cuántas estamos llegando? Si esto se materializa a la mayor cantidad posible de personas. ¿Dónde? En el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, que esa era la segunda patita, que pasaríamos del 60%, vale decir, hoy día estamos hablando de 4,9 millones de familias aproximadamente, algo así como 11 millones de personas. Pasaríamos a 5,7 millones de familias potenciales, potenciales, porque ahí está el tema de los requisitos, que son algo así como 12 millones 700 mil personas. Entonces, primero, el bono de clase media, que estamos viendo cómo lo ampliamos, cómo se lo damos a un mayor número de personas, los trabajadores por cuenta propia, el mundo de la cultura, los del transporte, en fin. Segundo, los pensionados, aquí ya se incluyó en la Cámara de Diputados los de renta vitalicia, que tendrían derecho a un bono y a préstamo, y nosotros estamos solicitando que se incluya a todos los del antiguo sistema que califiquen por ingreso. Segundo, el IFE, ahí estamos ampliando coartura. Tercero, cómo enfrentamos el tema de las pequeñas y medianas empresas. Y cuarto, el tema de, lo pusimos encima de la mesa, el ampliar el subsidio protege para las madres, que están buscando reinsertarse laboralmente, y que tienen un problema objetivo para dejar. Y en estas 24 horas que han pasado desde que se trabajó, o más, incluso ayer en la tarde, ¿a qué acuerdos ya empiezan a llegar? ¿Cuáles son los adelantos de acuerdos en ambas partes? Bueno, primero, decir que se han recogido varios temas técnicos, desde el punto de vista de cómo fijamos los parámetros. Se iban a ocupar dos meses para medir los ingresos de las personas que accedían al bono. Pasamos a 12 meses, lo que obviamente amplía la cobertura. Estamos discutiendo si se mueven los mínimos y los máximos de los montos. Nosotros estamos pidiendo llegar a 500.000 pesos. No sabemos si lo vamos a lograr por un tema de recursos. Y, además, estamos incorporando, y ahí yo creo que va a haber una acogida de parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Desarrollo Social, a los pensionados del antiguo sistema, o IPS, que no estaban calificando, estaban solo los de renta vitalicia. Y, además, estamos subiendo el monto para el sector de transporte. Espero que se suba de los 350.000 pesos hoy día a los 500.000 pesos. Y, además, estamos analizando una ayuda especial y directa al mundo de la cultura, música, teatro, que hoy día no han recibido ayuda. Estamos discutiendo con el Ejecutivo qué ha pasado con los fondos y la posibilidad de incrementarlos, pero con una orientación distinta que no sea asociada a proyectos. Jiménez Rincón, hoy se hizo este famoso Zoom que estuvo tan divulgado. Este Zoom donde existe encuentro virtual de los candidatos presidenciales de la oposición desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. No estuvo en el Jado por razones particulares, pero estuvo representado. Ayer Pepe Autos hacía proyecciones aquí mismo que si ustedes, la oposición, fuera junta, ganarían de todas maneras. Y no van juntas porque, ustedes mismos lo han dicho hoy día, con esta autocrítica, no han sido capaces de llevarse o tratarse o llegar a mínimos. ¿Ustedes ven esperanzas después de la reunión de hoy día que puedan consensuar un proyecto conjunto para discutirle el poder a la derecha del próximo periodo? Mira, hoy día yo estuve solo un pequeño rato, media hora, porque tenía estas reuniones que creo que son urgentes para el país. Yo presido la Comisión de Hacienda y, por lo tanto, no pude estar más en la reunión. Sí se presenta dos cosas y creo que eso fueron parte de las conversaciones. Una, que para cualquier unidad es necesario el buen trato. Y las descalificaciones y las agresiones públicas no ayudan a aquellos. Y teníamos que partir por cambiar la forma en que algunos entendían que era posible tratar a los futuros o posibles socios. Y segundo, señalé que para cualquier posible unidad era necesario fijar los mínimos. ¿Cuáles eran los marcos dentro de los cuales nos íbamos a mover? Y creo que esto es muy importante. Si nosotros no somos capaces de acordar cuáles son los mínimos, el marco dentro del cual nos vamos a mover, es imposible construir unidad. Dicho aquello, entiendo que acordaron una reunión, no, el viernes no va a ser porque el viernes es santo, el día lunes entiendo que estamos viendo la fecha, con representantes técnicos para empezar a construir un marco mínimo de entendimiento. Y creo que es importante transparentar todos los temas y cuál es el marco donde nos sentimos todos cómodos y cumpliendo un objetivo. Y yo creo que eso es fundamental. Cuando hoy día a mí la ciudadanía me dice, senadora, el tema de violencia es el primer tema en la agenda, inseguridad. Segundo, vivienda. Tercero, salud. Cuarto, educación. Y quinto, pensiones. Bueno, tenemos que saber cuál es el modelo de desarrollo que le vamos a ofrecer a la ciudadanía. Y aquí estamos dispuestos todas y todos. Elena Rincón, senadora democrática cristiana, candidata presidencial de la ADC. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. De la noche a la mañana. Estamos de vuelta para ir de inmediato a revisar las informaciones de esta jornada con Marco Fleming. Marco, por favor. Gracias, Matías. ¿Cómo están todos en sus casas? Vamos a revisar las noticias de la jornada. En promedio va a costar 450 mil pesos a aterrizar en Chile a partir de este miércoles a las 5 de la mañana. Una nueva normativa para viajeros que va a obligar a quienes lleguen a nuestro país a cumplir la primera parte de su cuarentena obligatoria en un hotel de tránsito, pero pagado por su cuenta. A partir de este miércoles 31 de marzo, cada vez que alguien aterriza en Chile deberá trasladarse directo a un hotel para comenzar una cuarentena preventiva obligatoria. No importa si es chileno o extranjero, ni el país de origen. Los primeros cinco días de estadía en nuestro país deberán ser pagados, además, por cuenta del viajero. Durante la estadía se les va a tomar un PCR. Si sale negativo van a completar su cuarentena, su aislamiento en su residencia hasta completar 10 días. Para los chilenos o para las personas extranjeras, residentes en Chile, que salieron antes del día 28 de marzo, va a ser absolutamente gratuita la estadía porque obviamente no tenían noticia de esta medida que íbamos a tomar. No hay que confundirse. Para los que habían viajado hasta el 28 de marzo, dice la subsecretaria, pero no se refiere a los pasajeros provenientes de Brasil, ya que ellos, desde el 25 de marzo, se rigen bajo esta norma. El cobro del llamado hotel de tránsito será en promedio de 450 mil pesos por los cinco días de hotel, una exigencia que pretende controlar el acceso y desincentivar los viajes. La preocupación sanitaria se debe a las nuevas variantes que ya están en territorio local. Cerrar las fronteras por completo es una alternativa que plantea el Colegio Médico. Cerrar las fronteras podría darnos ventajas tanto a las actuales variantes, pero también a las eventuales nuevas variantes que pudieran aparecer. El mal control en Brasil y en otros países generan el riesgo constante de que pudieran aparecer y es por eso que el cierre de fronteras pareciera ser una herramienta adecuada para el control tanto de las actuales como de las futuras variantes. La variante británica fue la primera en aterrizar en nuestro país y según el último informe del ISP ya se registran 64 casos. La brasileña suma 45 y un residente de Antofagasta se contagió con la variante proveniente del este de Estados Unidos, la que apareció en noviembre del año pasado en Nueva York y que según las primeras investigaciones podría ser obstáculo para las actuales vacunas contra el COVID. La cual se ha visto que reduce la eficacia de los anticuerpos neutralizantes generados ya sea por la infección natural o por la vacuna. Por lo tanto, esta es una variante que se debe seguir investigando para ver cuál es el impacto real que puede tener en la pandemia. Y ad portas de un fin de semana largo ya se ha confirmado que habrá cordones sanitarios en la región metropolitana de Valparaíso y del Bío Bío, también en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, lo que funcionarán desde el jueves 1 de abril a las 17 horas y hasta el domingo 4 a las 22 horas. Y aunque no se suspenderán los permisos de desplazamiento individual dispuestos en comisaría virtual para esa fecha, el gobierno señaló que habrá mayor fiscalización y mano dura para los incumplimientos. Parece que no hubiese cuarentena. Yo creo que ahí necesitamos también que la gente pida los permisos estrictamente necesarios, o sea, los permisos esenciales, si tiene que ir al médico, si tiene que ir a un control, si ni Dios quiera tiene que comprar algún medicamento o hacer algo muy importante con un familiar, pero no el exceso de permisos que estamos viendo y ahí tenemos que poner, obviamente, mano dura y controlar ese exceso de permisos. Se anunció también para este fin de semana largo mayor control en los buses interurbanos y aunque este tipo de transporte no tendrá aforo reducido, sí habrá fiscalizaciones a los pasajeros para controlar la movilidad. 1,8 millones de dosis del laboratorio chino-canadiense CanSino se van a sumar al portafolio de vacunas que tenemos en Chile. Una de las ventajas de este antídoto es que se suministra en una sola inyección. Una vacuna que además sumó a nuestro país en sus ensayos clínicos que estuvieron a cargo de las universidades de la frontera Austral y San Sebastián. La vacuna que ya solicitó autorización de uso de emergencia en el Instituto de Salud Pública alcanzó una efectividad de 65,7% para casos sintomáticos y de 90,98% para casos graves en sus primeros resultados publicados. CanSino se vuelve así una alternativa frente a los retrasos mundiales que han presentado los envíos de otros laboratorios con los que tiene acuerdo comercial Chile como es el caso de la vacuna de Oxford y la de Janssen. Con la llegada de esta vacuna se mantendría un ritmo de vacunación acelerado que actualmente nos ubica en el quinto lugar a nivel mundial en porcentaje de la población vacunada con la primera dosis. Hemos llegado a un acuerdo con CanSino y Zaval que nos permite adquirir 1,8 millones de dosis adicionales de esta vacuna. Esperamos que pronto esta nueva vacuna CanSino sea aprobada para uso de emergencia por nuestro Instituto de Salud Pública y esté disponible para fortalecer y acelerar nuestro programa de vacunación masivo y llegar así más rápidamente a las generaciones más jóvenes. Cambiamos de tema. La declaración de Héctor Yaitul, el tráfico de llamadas y la solicitud de imágenes satelitales y de aviones no tripulados son parte de las diligencias solicitadas para ubicar a los autores del atentado contra los profesionales de TVN emboscados en Tirúa. Para esto se presentó una querella por homicidio calificado en grado de frustrado y con alevosía. Por la forma en la que se producen los hechos, por la cantidad, por el poder de fuego, por la cantidad de munición, de proyectiles que se dispararon al auto, el lugar en el que se dispararon, nadie podría controvertir que la acción delictual iba destinada a acribillar a dos personas. Querella criminal por homicidio calificado en grado de frustrado en contra del periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, integrantes del equipo de prensa de TVN y que fueron víctimas del atentado ocurrido en la comuna de Tirúa. Delito que, según la acción judicial, fue cometido con alevosía. Cuando una persona, un grupo de personas, ataca de noche por sorpresa con ese poder de fuego a dos personas que van en un auto, la incapacidad de defenderse de Juan Esteban y de Iván es de tal magnitud que nosotros creemos que esto configura un homicidio calificado. En el relato de los hechos, se establece que el equipo periodístico de TVN llegó cerca de las 4 de la tarde del sábado 27 de marzo a Cañete, ciudad donde se reunirían con Héctor Yaitul. Sin embargo, el dirigente Mapuche solicitó que el encuentro se realizara pasado el puente Yeuyeu en el cruce de San Ramón. Luego de fijar la entrevista para el día siguiente, le ofrecieron a Yaitul llevarlo de regreso a su domicilio. Pasamos por un lugar en el que al parecer estaban celebrando un cumpleaños y Yaitul bajó el vidrio para saludar. Continuamos el camino y llegamos al lugar en que este y su pareja se bajaron de la camioneta. Así dimos la vuelta y emprendimos la marcha hacia Cañete. Cuando íbamos pasando por el lugar en que estaba esta suerte de celebración nos detuvieron unas personas señalándonos que estaban muy molestas ya que habíamos ingresado a su territorio sin solicitar autorización. Le señalamos que habíamos ido a entrevistar a Héctor Yaitul y que teníamos su autorización, pero eso no aplacó su molestia argumentando que Yaitul era de Osorno y no de ahí. Estaban muy enojados e incluso señalaban que cruzarían un vehículo en el camino para impedirnos el paso. Según la querella, para aplacar los ánimos el equipo ofreció la posibilidad de grabar una entrevista al día siguiente. Para esto conversaron personalmente con la dirigente Gladys Buenumán y por vía telefónica con el también dirigente Santos Reinao. Consultándome y yo también proponiéndole digamos que pudiera hacer una entrevista de los dirigentes del territorio. Lamentablemente cuando yo llego a mi casa me entero de que él había sido atacado brutalmente digamos por desconocido en la zona. Minutos después de abandonar el sector se produjo el ataque armado contra los profesionales de TV. La gran mayoría y los más violentos no son los de la CAM sino que también los de la UAM y otras organizaciones que operan en la provincia de Arauco. Algunos de ellos están privados de libertad y aparecen en los lienzos reivindicatorios y algunos de ellos también se han visto involucrados en delitos de tráfico de droga. Ahí no hay demanda legítima, ahí hay violencia asociada al narcotráfico. A sólo 5 kilómetros del lugar donde fue atacado el equipo de TVN este martes desconocidos quemaron una máquina perforadora de pozos y se robaron una camioneta. La empresa afectada realizaba trabajos para las comunidades de la zona. Desde el año 2018 310 atentados en la macro zona sur han sido reivindicados por distintas organizaciones. Lo que hacen es reivindicar la violencia. En la querella presentada por el ataque contra el equipo de TVN la intendencia del Bío Bío solicitó que se tome declaración a Héctor Yaitul y que se oficie a las empresas de telefonía para que informen sobre el tráfico de llamadas en el sitio del suceso. Además se pidieron imágenes satelitales al Ministerio de Defensa y material de drones o aviones no tripulados a las compañías forestales del sector. Todo para dar con los autores de un atentado tan brutal como repudiable. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto del Ejecutivo que pretende postergar las elecciones de abril. Sin embargo, la oposición insiste en que su respaldo está condicionado a que el gobierno aumente las ayudas sociales a la población. Se espera que este miércoles el proyecto sea votado tal como nos cuenta en la siguiente nota Mariam Basso. Hoy día lo más importante es poner arriba de la mesa los temas sanitarios. Nosotros vamos a estar siempre disponibles para poder legislar. En virtud de un proceso electoral cierto que se estaría postergando. Inminente postergación debido a la crisis sanitaria. Elecciones pactadas para el 10 y 11 de abril que buscan ser aplazadas para el próximo 15 y 16 de mayo. Eso sí, el Congreso aprueba la reforma enviada por el Ejecutivo. Iniciativa que también postergaría la segunda vuelta de gobernadores regionales para el 4 de julio junto a las primarias presidenciales. El resto del calendario electoral se mantendría y el CERVEL usaría el mismo padrón establecido para los comicios de abril. Proyecto que para aprobar se recibió condiciones de la oposición. Establecer un beneficio que tenga un carácter universal que llegue al 80% de la población que tenga un horizonte de certezas para las familias de a lo menos tres meses. En este momento era importante acceder a esta postergación sin cálculos pequeños, sin cálculos que favorezcan o perjudiquen a un determinado sector político. Cálculo político chantaje. Los calificativos que han sido utilizados por el oficialismo tras las condiciones opositoras que han exigido mejoras en las ayudas y beneficios económicos destinados a la población. Aún así, la UDI solicitó lo mismo en la moneda. La diferencia, el gremialismo señaló que fueron a pedir y no a exigir. Más que poner exigencia, lo que nosotros estamos pidiendo es menos burocracia, menos exigencia de acreditar o no merma de ingresos, menos exigencia de estar o no en una comuna con cuarentena o sin cuarentena. Llamados de la oposición y el oficialismo recogidos por el gobierno según aseguró el propio presidente Piñera. Siempre estamos dispuestos a perfeccionar, mejorar, incorporar a grupos que se puedan haber quedado fuera. La red de protección social va a estar ahí fortalecida y se va a seguir fortaleciendo durante todo el tiempo que sea necesario. Pero no es lo único que ha entrampado la tramitación de la iniciativa que busca postergar las elecciones. La reforma señala que los alcaldes que cesaron sus funciones para postular a su cargo de elección deberán retomar sus labores desde que se apruebe la normativa hasta el 28 de abril. Tras esa fecha podrán volver a sus campañas. Varios en el oficialismo y en la oposición no están de acuerdo con la medida porque consideran que podría favorecer a quienes son alcaldes en desmedro, por ejemplo, de candidatos independientes que deberán cesar sus actividades. El riesgo de esto es que con fondos públicos un candidato o candidata termina haciendo campaña en desmedro de quienes buscan disputarle la carrera alcalicia perjudicando independientes organizaciones sociales. Aquí lo que hay que velar es que si se extiende la campaña todos tengan las mismas condiciones todos partan de la misma línea. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya aprobó la idea de legislar el proyecto que permite postergar las elecciones desde el 10 y 11 de abril. Ahora viene la discusión que modificaciones sufrirá la reforma se ampliará los beneficios para paliar la pandemia las negociaciones son a contrarreloj para lograr que la iniciativa sea despachada este jueves. Fue un largo debate el que se vivió este martes en las Comisiones Unidas de Constitución y de Gobierno del Congreso de la Cámara por la postergación de las elecciones a causa de la pandemia. Vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras que nos cuenta el detalle de cómo se llevó a cabo esta jornada. Kevin, buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un debate incesante en las Comisiones Unidas de Constitución y Gobierno que desde las 9 y media de la mañana de este martes han tramitado este proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo precisamente en esta misma jornada para cambiar la fecha de las elecciones. Ya está aprobado en general con 22 votos a favor y una abstención particularmente del diputado Pedro Velázquez también se han ido aprobando ciertas determinaciones que cambian un poco el panorama y también las fechas porque el Ejecutivo por ejemplo había planteado que las elecciones la segunda vuelta de gobernadores regionales coincidiera con las primarias presidenciales. Ambas fechas fueron modificadas las elecciones por ejemplo de gobernadores la segunda vuelta será el 13 de junio y particularmente las elecciones municipales obviamente serán el 15 y el 16 de mayo el mandato para los consejos municipales es decir alcaldes y concejales que estén actualmente en sus cargos se va a extender hasta el 28 de junio y obviamente también se ha hablado mucho de la propaganda que no se puede instalar propaganda y que se suspenda precisamente las campañas políticas de cara a este nuevo proceso con nuevas fechas queda pendiente de discusión por cierto en esta comisión que continúa hasta ahora en el Congreso lo que va a pasar con la eventual suspensión de los alcaldes que buscan la reelección ellos deben salir de sus cargos 30 días antes de la elección si se cambia la fecha ya no entran en esos plazos así que esta normativa debería ir zanjando aquellos puntos mañana por la mañana a las 9 de la mañana ya está citada la sesión de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para ir zanjando qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley y se ha adelantado por cierto un debate complejo entendiendo que debe haber un acuerdo político superior al normal se requiere de dos tercios para que se apruebe esta normativa un debate que por cierto estará centrado en si se suspenden o no las campañas electorales y si es que hay una cancha igual para todos los candidatos han dicho los parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo se debería votar en esta jornada de día miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados y por la tarde ver este proyecto de ley quizás en comisiones en el Senado para que el jueves ya el Senado lo pueda despachar a ley ojo este día miércoles también tenemos mucha información porque se va a analizar y votar en general en la Comisión de Constitución el tercer retiro del 10% y además se sigue fraguando un acuerdo en torno al bono clase media así que harta actividad vendrá en este día miércoles de Congreso Nacional una jornada bien agitada en materia legislativa gracias Kevin por el informe buenas tardes buenas noches vamos ahora a las calles de Santiago de inmediato tomamos contacto con Rodrigo Pérez para conocer las informaciones policiales de las últimas horas Rodrigo ¿qué tal? buenas noches vamos a revisar este caso policial que nos trae aquí a la Comuna del Bosque por un furtonazo frustrado que afectó a un carabinero cuando regresaba a su domicilio en compañía de su hija de tan solo 11 años el funcionario policial estaba en su día libre llegó a su domicilio pero de un momento a otro aparecieron al menos 8 individuos todos ellos estaban movilizados en dos automóviles al menos 3 estaban con armas de fuego querían robar el auto del funcionario policial y todo esto también fue advertido por algunos vecinos que se encontraban al lado donde al lado se encuentra un negocio estos individuos comenzaron a intimidar a las personas que estaban en este negocio también al propio vecino incluso intimidaron a la hija del carabinero quien estaba abriendo el portón para que así estos individuos pudieran ingresar al domicilio la intimidaron con arma de fuego aquí el funcionario usó su arma particular debidamente inscrita según lo que nos comentaba para así dar algunos impactos o para así evitar el robo de este automóvil los delincuentes también comenzaron a disparar y hasta el momento eso sí no se ha registrado de personas que hayan resultado lesionadas por toda esta situación no hay personas tampoco detenidas por este hecho y es por eso que se están ahí realizando todas las diligencias para así encontrar a estas personas en este violento portonazo que fue frustrado por este funcionario de carabineros que estaba llegando en horas de esta noche durante las últimas horas la policía de investigaciones que ha estado realizando todas estas diligencias confirmó que se encontró un automóvil quemado en la comuna de La Pintana y que tendría alguna vinculación con el auto que estaban utilizando uno de estos delincuentes para así cometer este portonazo frustrado porque este vehículo mantendría un impacto de bala también dentro de la estructura de este automóvil que fue quemado y encontrado en ese sector pero se está realizando toda la diligencia para así encontrar a estos individuos vamos a revisar algunas declaraciones nosotros conversamos con la víctima y también la policía de investigaciones entregó más antecedentes sobre este caso policial mientras mi hija me abría el portón mi hija de 11 años fue abordado por dos vehículos con ocho delincuentes uno me apuntaba con un arma y otro le apuntó a mi hija y me 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 decía te voy a matar te voy a matar entonces logré sacar las llaves del vehículo lanzarla a la casa del vecino y refugiarme y hacer uso de mi arma particular el funcionario no se encuentra con lesiones tampoco hay terceras personas lesionadas en estos momentos se están realizando las diligencias respectivas con el levantamiento de información para verificar los antecedentes relatados por el funcionario se está trabajando con personal del laboratorio para verificar el levantamiento de evidencias tanto de vainillas o cualquier otro elemento que nos pueda ratificar las declaraciones que nos está entregando el funcionario de hecho hay alguna evidencia que ha sido encontrada en este sector y que está siendo periciada por la policía de investigaciones vamos a revisar otras informaciones nos vamos a trasladar hasta San Felipe en la región de Valparaíso porque consternación ha causado el hallazgo del cuerpo de una mujer de 22 años su cuerpo fue encontrado al interior de su casa por un familiar y también por amigos ustedes están observando las imágenes de esta mujer y la brigada de homicidios de la policía de investigaciones estuvo realizando distintas diligencias para indagar este hecho ya que sería un nuevo femicidio lamentablemente esto porque el cuerpo de la joven tenía algunas lesiones que eran atribuibles a terceras personas entre las personas sospechosas está su pareja quien también fue detenida con quien tienen dos hijos en común y también según lo que indicó vecinos mantendrían algunos antecedentes de violencia intrafamiliar tanto la Ceremi de salud como también las autoridades de la región anunciaron también junto a la familia que van a presentar una querella por lo ocurrido en esta tragedia que afecta entonces ahí a la familia y también por la muerte de esta mujer en San Felipe tenemos algunas declaraciones sobre este caso las vamos a revisar a continuación el Ministerio Público de la Ciudad de San Felipe solicitó la concurrencia por el dirijo de femicidio lugar donde se produjo por parte de vecinos y familiares el hallazgo del cadáver de una mujer de 22 años determinando que este mantenía lesiones atribuibles a la acción de terceras personas iniciándose de esta manera las diligencias investigativas tendientes a esclarecer este hecho permitieron determinar la autonomía en este femicidio por parte del conviviente de la víctima quien fue herido en decir a lo antes señalado un caso entonces que también está siendo investigado en un caso que mantiene ahí las policías para así indagar esta situación vamos a revisar otra información durante la jornada de ayer en el contexto del día del joven combatiente estuvimos informando que en la comuna de Colina aquí en la región metropolitana hubo una mujer de 24 años quien murió atropellada por un conductor quien rápidamente se dio a la fuga durante las últimas horas se estuvieron realizando distintas diligencias por parte de la policía de investigaciones aquí en la región metropolitana y se pudo detener al presunto autor del atropello que cobró la vida de esta mujer estamos hablando que la víctima de apenas 24 años identificada como Ángela González Aros se encontraba en el contexto de Navarricada en la comuna de Colina cuando fue atropellada por este automóvil el detenido presunto autor de 57 años se entregó de manera voluntaria a la brigada de homicidios en la comuna de Ñuñoa y va a ser puesto a disposición de la justicia va a pasar a control de detención por el delito de homicidio y más antecedentes también entregarán las autoridades durante la jornada de mañana en un caso que ha impactado también a los vecinos de la comuna de Colina por la crueldad de este hecho porque una vez que cometió este atropello esta persona escapó no brindó auxilio fue trasladada después la mujer era un recinto asistencial pero lamentablemente se constató su muerte durante la madrugada del pasado lunes así que estaremos muy pendientes de esta información policial que hemos dado a conocer en este momento Rodrigo Pérez quedamos en contacto gracias por el informe buenas noches 2 de la madrugada con 2 minutos vamos a una pausa volvemos con noticias internacionales a medianoche ya estamos de regreso en medianoche vamos a revisar a continuación noticias del mundo el candidato favorito para ganar la primera vuelta en Perú Johnny Lescano negó que su esposa chilena sea familiar de Augusto Pinochet en las últimas horas surgió esta nueva polémica que vincula a la esposa del candidato que encabeza los sondeos esta vez por versiones que circulan en medios locales que vinculan a la abogada chilena Patricia Contador con la dictadura la prensa afirmó que la esposa de Lescano podría estar relacionada con el dictador Augusto Pinochet ante las críticas el candidato peruano aseguró que hay muchas familias Pinochet en Chile y que solo están tratando de hacerle una guerra sucia además pidió elevar el nivel del debate a menos ya de dos semanas de las elecciones Lescano quien tiene ya un 14% de intención de voto en los sondeos ha protagonizado también otras polémicas con Chile como pedir que se les devuelva el monitor Huáscar que está en Talcahuano pero también han causado escándalo algunas declaraciones respecto a la pandemia como insistir en que el COVID-19 se puede tratar con sal y agua ardiente sin embargo todos los días que mi mujer ha sacado su título irregularmente que me he subido a una camioneta de un individuo que trabaja en Odebrecht no es cierto han sacado la parte de matrimonio de mi esposa es decir se meten con la familia están desesperados atacan y atacan y yo respondo con más propuestas recorriendo pueblo por pueblo yo pido un poco más de altura en el debate político con el comienzo de la primavera en Europa y las altas temperaturas la gente comenzó ya a salir a tomar sol pese las medidas de restricción impuestas por la pandemia en España las autoridades obligaron por decreto al uso de mascarillas en espacios abiertos esto incluso aunque se respeten los dos metros de distancia entre veraneantes también han llegado algunos turistas desde Alemania para disfrutar la playa de Mallorca mientras que en Bélgica las autoridades decidieron dibujar 100 círculos en el suelo en una de sus plazas más concurridas y en los parques del centro estudiantil para poder sentarse a tomar sol cumpliendo con el distanciamiento en Inglaterra los británicos aprovecharon las temperaturas de más de 18 grados para salir a las playas luego de que el gobierno levantara la cuarentena impuesta desde el 4 de enero y permitiera que hasta 6 personas de dos hogares diferentes se puedan reunir al aire libre cerramos este bloque de noticias internacionales con esta imagen llamativa el instinto maternal no le falló a esta gata luego de que llevara a sus cachorros a una veterinaria en Turquía porque no podían abrir los ojos por su cuenta la gata llevó a estas 3 crías enfermas por el cuello al establecimiento se puso a pedir ayuda maullando sin parar los veterinarios se dieron cuenta de que estaban los gatos ahí y al analizarlos notaron que tenían los ojos infectados y no los podían abrir las crías recibieron tratamiento y luego de colocarles unas gotas finalmente pudieron abrir los ojos según los propios veterinarios la gata ya era conocida en esta zona porque a menudo iba a recibir agua y alimento por parte de los profesionales el personal ya puso a la gatita y a sus crías en adopción en un centro local 2 de la madrugada con 11 minutos cerramos el bloque informativo de medianoche volvemos con Matías del Río y muchísimas gracias Marco Fleming por esas informaciones y de inmediato vamos a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl que tiene en este momento la noticia de que viajeros tendrán que pagar hotel de tránsito obligatorio hotel por 5 días después de llegar a Chile así que a sacar cuenta si alguien va a viajar y añada esta cuenta a la vuelta un hotel 5 días pagado su propio bolsillo más detalles en 24horas.cl el tiempo para hoy en Santiago estará despejado y una máxima probable de 26 grados en Antofagasta en el norte de nuestro país habrá sido parcial y una máxima probable de 19 grados con esta información del tiempo para hoy en nuestro país nos despedimos de medianoche que tengan un reparador sueño cuídense y nos reencontramos mañana gracias por venir chao de medianoche Gracias por ver el video.